¿Qué pasaría si Beethoven fuera reggaetonero? Estoy cero orgulloso de esto, cero orgulloso Y no sé por qué como que me dan ganas de que sea Reggaetonero mexa pero canorteño machil Fierro, compadre Percusiones Sordo Gang, Def Crew, El Big B Yo vivo paraliza, venene, quítate la camisa Sordo Gang, El Big B Yo vivo paraliza, venene, quítate la camisa Da Vinci y la Mona Lisa, y el juez de cinco años sin visa ¿Creen que se puede hacer música con cerillos? Se podrían usar así Así Y así Ok, pues vamos a grabarlos Bueno, pues grabé esos tres sonidos y obtuve esto Sacamos al bajito coquetón Percusiones extra Un organito Un poco de sax Escribimos una letra que tenga que ver con cerillos y fuego Toma el cerillo y prende el fuego Y dice así Toma el cerillo y prende el fuego Toma el control y empieza el juego Tú y yo juntitos como Lego Para que te ruego Súbete en mi pedal Caki nunca para de girar el carrusel Como sonar como Bad Bunny Pero primero que nada siento que me falta Me falta más flow Me falta flow A ver Ok Pero como que me falta un poquito de Y luego como que se te va algo a la boca Y está como que Miramos pa' acá Miramos pa' allá Miramos pa' adelante Miramos pa' atrás Me urge un HB Vámonos a tomar Me pica el ojo Me voy a rascar Haciendo música con cosas random que hay en mi casa Esta vez toca sal y pimienta Quiero armarme un reggaetoncito como dark pero sensualón Primero vamos a grabar la sal Y ahora le toca a la pimienta Los combinamos y obtenemos este ritmito Un dembosito acá futurístico Un bajo en plan Michael Jackson reggaetonero Unos elementos extra Escribimos una letra que hable de sal y pimienta y otras cosas Como sal y pimienta Y dice Como sal y pimienta Nos complementamos bien Mi veneno y tu belleza Como serpientes de cascada Si me siento al 90 Tú eres la que me pone al 100 ¿Qué pasaría si Mozart fuera reggaetonero? Nuevamente estoy ser orgulloso de esto Y vamos a hacer este perreíto Un hexatón Acá norteñito Bien pasado de sazón La tuba de cajón Y ay ay Un güero porque mi barrio me respalda wey Eso es como O sea top Fan Percusiones Yo vivo para Mozart Yes bro M to the Z Wolfgang It's your boy Ya no sé qué hacer Con esa mujer Lentamente la cabeza a mí me hace perder M to the Z Wolfgang It's your boy Yeah Ya no sé qué hacer Con esa mujer Lentamente la cabeza a mí me hace perder Cuando está desnuda Hecha es pura miel A mí no me cabe duda Es en otro nivel Bueno pues andaba checando mis mensajes de Instagram el otro día Y chequen lo que me encontré Y pues obviamente decidí armarme una rola con eso Vamos a armarnos un tipo de funkcito del futuro Bueno primero agarramos los audios y los metemos a un teclado Y después de jugar un rato con las voces salió esto Un organito tipo Luis Miguel Un bajito acá bien galán Y vámonos con las percusiones Y un poquito de esto Escribimos una letra que diga nota de voz Mándame una nota de voz Y dice Mándame una nota de voz Diciéndome lo que sientes Olvidemos lo que pasa Yo te sigo la corriente Y aunque tú me digas que no Como sonar como guayna Guayna bitch Pero primero que nada Me tengo que parecer A guayna Entonces Y ya Literal That's all you need Collarcito de conchas Y ya eres guayna De nuevo ya eres guayna Pero primero tenemos que hacer el beat Eguayna bitch Oigan pues hoy vamos a hacer una rolita con una manzana Como están medio huecas por dentro Tiene un sonido bastante interesante Vamos a grabarla Acomodamos todo y obtenemos algo así Le agregamos un demboucito tropicalon Un bajito playero Unos elementos extra Escribimos una letra que use la palabra manzana Con tu boca color manzana Y dice así Con tu boca color manzana Estar contigo es cosa sana Yo pienso en ti toda la semana Te quiero ver, te quiero ver ¿Cómo sonar como Manuel Turizo? Pero primero me tengo que parecer a Manuel Turizo No sé, ese güey usa playeras así este güey X Venga Percusiones Manuel Turizo Manuel Turizo Mami te tengo en mi mente desde ayer Del rato que te quería conocer Me está picando el ojo desde antier Mami te tengo en mi mente desde ayer Del rato que te quería conocer Me está picando el ojo desde antier Bueno pues hoy voy a hacer una rulita Con un rastrillo y una crema La neta tiene varios sonidos ahí bastante cool Entonces vamos a grabarlos y armar un perreito Pues me armé este ritmito con los sonidos Chequense este bajito tan encantador Un dembow acá ponchadón Esa clásica vocecita que hace Ándale A ver una frase sencilla pero que hable de andar fresh Ando fresh baby ando tranquilo Dice así Ando fresh baby ando tranquilo Ando fresh ando todo tan tranquilo Ahora vamos a remixear a estos bros Que para quienes no sepan la canción se llama Astronomía de Tony Iggy Y va más o menos así Pero como se escuchara esa rola si fuera una cumbia Y si vas a hacer una cumbia necesito sombrero Fierro compadre Percusiones Oy 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 SAH Oy 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 SAH Yo vivo paraliza Ven nene quítate la camisa La pinche y la mona lisa De donde vengo el cruz siempre rifa Y mami yo sé Que esta no es la quinta sin ponía Que esta no es la quinta sin ponía